Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Demiriano. Hoy hablaremos sobre los ingleses, los anglosajores y su línea de tiempo con respecto a los ritos para contrarrestar al enemigo o al adversario. Ellos tenían las costumbres celtas, vikingas, germanas, dinamarquesas, invirantes de Neoluea. Bueno, todo eso fue escondido en logias y aplicado para poder superar batallas, conquistar territorios y proteger el suyo. La línea de vereda también juega. La línea de José, la de Dan. Estamos hablando de los anglosajones y de los judíos. Bueno, ya de por sí, esas dos palabras nos dicen mucho sobre secretos, ocultismo, intrigas, conspiraciones, piratería y demás. Para empezar vamos a hablar un poco sobre los primeros judíos que visitaron el Nuevo Mundo. Jamaica tiene una fascinante historia judía que se remonta a muchos siglos atrás. Cristóbal Colón visitó Jamaica en su segundo viaje al Nuevo Mundo, en 1503. Y le reclama a Europa, a la corona, a España, Jamaica. La isla fue concedida a sus descendientes. Colón, el nieto de Colón, les permitió a los judíos secretos asentarse en la isla. Se trataba de judíos que, a pesar de la Inquisición, continuaron practicando rituales judíos en secreto y llevaban vidas judías de forma oculta. En España, en Portugal, en la mayoría de las colonias de estos países, la Inquisición los perseguía. Pero ellos seguían sin ningún tipo de ocultismo, ya que, bajo el padrinazgo de grandes espías en las cortes o en las colonias, o en las posesiones de ultramar de España, podían hacerlo sin ningún tipo de impedimento. Regresar al judaísmo bajo el mandato británico, a mediados del siglo XVI, cuando las autoridades españoles amenazaron con arrebatar el control de Jamaica, los judíos de Jamaica prometieron ayudar a Inglaterra a conquistar la isla de manos de España. Los barcos ingleses que llegaron a los puertos de Jamaica fueron recibidos por judíos que prometieron su ayuda mientras Inglaterra luchaba contra España. En 1655, Inglaterra comenzó a gobernar Jamaica. Antonio Báez Enríquez fue uno de los mercaderes más prominentes de Ligloa y era un judío secreto. En 1605 fue echado y vino para estos lados, con otros 150 judíos. Después de escapar, Enríquez cambió su nombre a Abraham Enríquez Coen y abrazó públicamente el judaísmo, ya que en su estadía en Ligoba y en Europa, era un judío secreto. Enríquez es recordado hoy en día como un gallardo pirata. Al parecer se convirtió en un soldado y espía para la marina holandesa y operó con su apoyo. Lo que es claro es que Enríquez se asoció con Sir Henry Morgan, uno de los más temidos piratas del Caribe. Junto y con el táctico apoyo del gobierno inglés, Enríquez y Morgan saquearon la colonia española en el Nuevo Mundo. Su ataque de 1628 en contra de la Armada Española, en el cual capturaron fabulosas cantidades de plata y oro, fue el robo más grande en la historia de la flota española. Luego de una larga carrera en la piratería, Morgan fue nombrado asistente del gobernador de Jamaica. Tenemos que decir que Gran Bretaña tuvo millares de invasiones y al tener millares de invasiones de suecos, daneses, noruegos, germanos, celtas, vikingos, ha tenido una gran cantidad de conocimiento guardado. Aunque haya prevalecido el cristianismo luego, nunca fueron perseguidos como herejes los descendientes de los celtas, de los vikingos, que se fueron escondiendo en colinas y hoy son como hormigueros. Esos mismos secretos, esos mismos rituales que ejercían ellos, hoy en día los siguen haciendo los ingleses. Pues Gran Bretaña, la logia del rito escocés, la gran logia inglesa, le han sacado sus secretos y los llevan a cabo. ¿Cómo? No me quepa la menor duda que por eso esas dos miserables islas pueden seguir siendo potencia hoy en día, porque son dos miserables islas y gobiernan al mundo. Gobiernan al mundo, no pudieron, no pudo la más llamada Armada Invencible Española con ellos. España en ese momento era la, en 1588 gobernaba los mares del mundo, no pudieron llegar a las costas. Y, ¿por qué? Porque no me digan que fue una guerra, no fue una batalla, fue por el clima. El clima fue crucial para que esas mismas naves encallaran en las costas irlandesas. Ahora, el clima, ¿cómo viene? ¿Qué ritos se hacen? ¿Qué rituales para el clima hicieron? Porque hay que acordarse que vienen estos pueblos de la Edad de Hierro, de la tardía escandinavia, todavía no se había convertido en cristianismo, como lo habían hecho los pueblos de Gran Bretaña e Irlanda. Y en su lugar seguían el paganismo nórdico, un conjunto de creencias politeístas que veneraban a deidades como Odín y Thor. ¿Y quién era Thor? Thor era el dios, el dios de los mares, del clima, del rayo, de las batallas, de la protección, de la protección al que realiza el ritual, pero la maldición para el contrario. Venegaban a estos dioses esa sabiduría, esas creencias, esos rituales, ese ocultismo, oscurantismo milenario, lo tiene, lo tiene Inglaterra y lo gusta. Bueno, también hay que saber lo que le pasó a Napoleón. Napoleón tenía todo para ganar, lo duplicaba a Willington en el ejército, pero antes de llegar a los prusianos ya estaba la batalla ganada. Pero ¿por qué no ganan? ¿Por qué pierden también en Waterloo? Water, agua. ¿Por qué? Por el tema de la lluvia. La lluvia hizo que sus cañones, su artillería, se embarraran y lo pudiesen deslizarse. Al no poder deslizarse, la fuerza más potente, la potencia más fuerte de Napoleón no tuvo efecto, no se pudo usar. Y Dios salió a la reina. Y lo usa. Por eso, de esas dos miserables islas, no puede ser. Sin preguntarnos cómo pudo llegar a ser lo que es hoy, teniendo pastito, ovejita y colina, niebla y el támese. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pudo llegar a ser lo que es hoy? Que, que Dios salva a la reina, está muy bien, pero que Dios salva a la reina. O que Dios es salvar a la reina.